Cierrame las puertas de acá Pásame el color de la puerta Gríjame que no con la mirada Para ver si dejo que no con la mirada Por ejemplo decir que no te quiero Para que me quede clarito Para ver si en todas las aires Me dejo de escribir tu necesidad Ya no sé Que aunque llore que pita y que implore No vas a volver Ya no sé Pero mi corazón Todo diablo se va a entender Ya no sé Ya no sé Ya no sé Ya no sé